Pasión Taekwondo, episodio 56 Hola, apasionados del Taekwondo, muy buenos días, bienvenidos a una nueva edición de nuestro podcast, Pasión Taekwondo Y bien, hoy es un día especial, tenemos a un invitado para una entrevista a un verdadero apasionado del Taekwondo El profesor Daniel Garduño, de aquí de México, de la ciudad de Cuernavaca El profesor, bueno, tiene mucha experiencia tanto en el área propia del arte marcial Como también en el área de la preparación académica, ¿cómo está profesor? Buenos días Buenos días, muy bien, muchas gracias por la invitación, gracias por la entrevista y pues vamos a platicar un rato Bien profesor, pues sabemos algunas personas que lo conocemos muy bien, conocemos su trayectoria Pero si nos puede dar un poco sobre usted para la audiencia Claro, con mucho gusto Bueno, pues soy sexto en el Taekwondo, llevo casi 32 años practicando este arte marcial, que es una maravilla Y además, bueno, fui competidor, estuve en la selección nacional en 94, en 97 Tuve la oportunidad de competir en Corea en el primer campeonato de Taekwondo en Muye, en el 2003 Y además, siempre me dio la atención la parte de la preparación psicológica Y estudié la licenciatura en psicología y luego una maestría en psicología deportiva en Madrid, en la UNED Y pues actualmente, además del Doyan, estoy muy muy metido en la preparación psicológica de atletas y entrenadores ¿Prepara atletas además de Taekwondo? Así es, ahorita, es más, hace unos cuantos minutos me mandaron una buena noticia de Polonia Está un competidor de Jiu Jitsu Fighting, que acaba de ganar tercer lugar en los Juegos Mundiales Y cuando estamos trabajando la parte de preparación psicológica Excelente, profesor También tengo entendido que practica Jiu Jitsu, ¿verdad? También otra de mis pasiones y locuras El Jiu Jitsu brasileño, llevo casi 14 años entrenando Muy bien, profesor Bien, pues, el motivo de que lo, bueno, tenía muchas ganas de hacerle la entrevista En primer lugar, le agradezco que esté aquí con nosotros Al contrario Es que, bueno, hace poco usted dio una plática que se llamaba ¿Cómo hacer que mi hijo disfrute su clase de Taekwondo? Creo que es un tema que puede ser muy interesante y aportar mucho a nuestra audiencia, a los papás Que en ocasiones pueden tener muchas dudas sobre, pues, a veces los niños pueden estar No saben los papás si realmente el niño quiere asistir O si solo en ese momento no quiere ir al Taekwondo porque está viendo la televisión, etc. De alguna manera para preparar a un futuro practicante saludable de Taekwondo De cualquier deporte, pues, debe de haber una buena participación de padres, maestro y alumno Entonces, quisiera saber, este, un poco si nos pudiera dar una introducción Sobre cómo los papás pueden ayudar psicológicamente a un niño en su práctica de Taekwondo ¿Y qué beneficios tiene que el niño disfrute el Taekwondo? O sea, ¿el Taekwondo se debe de disfrutar? Claro Yo creo que el principal objetivo de cualquier actividad física es que sea satisfactorio para quien lo practica En este caso, los niños, lo principal también es la parte formativa y no la competitiva Cuando un niño es chico, lo primero es que se enganche con la actividad Que le guste, que vaya, que disfrute, que obtenga los beneficios Y ya si en un futuro le gusta la competencia, tiene la habilidad, tiene el apoyo y demás Pues se le puede encaminar a la competencia La competencia sí es una buena herramienta para medir el progreso, para medir el avance Pero no es el fin principal Entonces, yo creo que lo principal es que le guste la actividad Y los papás vamos a ayudar mucho Nada más, siempre lo digo con dos palabras, que sería apoyar y pagar No hay más Yo creo que eso es resumiendo Claro, hay muchas más que ahorita vamos a platicar Pero concretamente, ¿qué tengo que hacer? Pues estar dispuesto a pagar su mensualidad Pagar el equipo, pagar los tacos de fútbol, ¿no? En el caso que sea otro deporte Y apoyarlo, ¿cómo demuestro el apoyo? Llevándolo puntualmente a sus entrenamientos Llevando la competencia, si es que él desea ir a competir Cuando sale un día y no le fue muy bien Pues apoyarlo, motivarlo y no regañarlo Ni tratar de corregir aspectos técnicos que no nos corresponden Aún cuando sepamos del deporte No importa si aunque el papá haya sido campeón mundial No le toca No, y es difícil No más cuando el papá hizo la actividad Obviamente técnicamente tiene los elementos para poder corregir O para poder dar alguna recomendación Pero yo creo que es la persona menos indicada El papá debe mantener su rol de papá Y dejar Si estamos hablando de taekwondo Entonces dejar El taekwondo en el doyan Y luego en la casa ya no tocar el tema A menos que el niño lo toque Y si el niño quiere platicar Quiere tener alguna opinión Ya es diferente Pero muchas veces los papás como que sentimos la necesidad De llevarnos todo a la casa Y la casa llevarla al doyan Y entonces se confunden los temas Ok Para puntualizar Entonces el hecho de que los papás Pues de alguna manera apoyen y paguen ¿Qué beneficios le va a tener al niño? ¿Cómo lo va a aportar más? ¿Qué? Si el papá se comienza a meter O tiene otros roles Más allá del mero soporte Claro Cuando el papá empieza a meterse de más Y empieza a opinar Y a regañar a veces Porque no hizo tal cosa Yo he visto muchos niños que salen Y lo primero que el papá les dice Es ¿Por qué no levantaste la pierna? ¿Por qué no corriste más rápido? ¿Por qué dejaste que te pegara el otro niño? Y empiezan a meter una presión Que no es necesaria Al cabo del tiempo El niño siente esa presión Y decide por dejar El deporte O el arte marcial O la actividad que esté realizando Si el niño sabe Que independientemente De su rendimiento O del resultado Va a tener el apoyo incondicional Del papá Entonces va a poder mantenerse En la actividad mucho tiempo Y es lo que creo Que queremos todos los papás Que nuestros hijos tengan el hábito De hacer ejercicio Y lo que a mí nos importa Yo creo es que se va a hacer Campeón del mundo Y aprovecho para hacerle una pregunta Eso es en el ámbito deportivo Como psicólogo Y como una persona Muy preparada académicamente En el ámbito de la escuela ¿Qué opina al respecto? Yo creo que se puede Pensar muy similar Los niños están muy acostumbrados En las escuelas tradicionales A la calificación Al 10 Al cuadro de honor Y muchas veces Están pensando En el resultado final Que es la calificación Y no en si aprendieron o no O igual los padres A veces es Yo necesito puros 10 Pero a veces hay un niño Que saca puros 10 Y no sabe Y hay otro que saca puros 8 Y sabe mucho más Que sacó puros 10 Entonces muchas veces Se evalúa el resultado final Y no el rendimiento Yo creo que ese es un grave error A veces podemos tener Un buen resultado Con un mal rendimiento O un mal resultado Con un muy buen rendimiento Entonces hay que separar Y creo que sería bueno Evaluar las dos Entonces podemos decir Que tanto a nivel deportivo Como se hace en el académico Lo mejor sea aportar Aunque las calificaciones De mi niño No sean las Boletas llenas de 10 Exactamente Esa es mi opinión Muy personal De acuerdo Profesor ¿Qué sucede? Bueno mencionó Que a veces los niños Pueden Después de Al sentir la presión Por meses O tal vez años Decidan o quieran Abandonar la actividad ¿Usted es Pro Forzar Que terminen procesos O que esté en una actividad Que no les llena ¿O considera O considera que el niño Debe de estar En la actividad Que más le llama Su atención? Yo creo que Es importante Que el niño Haga lo que le gusta Ahora Hay casos En los que el niño Prueba dos clases De una cosa Y se va Y luego dos clases Listo Entonces de repente Los niños Están probando Muchas actividades Diferentes Y realmente No le dan El tiempo necesario Para ver si Les gustó Realmente o no Y yo creo que No se debe llegar Yo creo Ni al extremo De forzarlo Y que haga una actividad Que de plano No le gusta Pero tampoco Que se salga Cuando quiera Yo creo que Podría A lo mejor Hacer como Un contrato Con el niño Y decirle A ver ¿Quieres probar Tal actividad? Bueno ¿Qué te parece Si probamos Seis meses? En seis meses Vemos que pasa Si de plano Es algo que No lo disfruta Bueno Se podría ya Pensar en una actividad Nueva Pero ya cumplió Con un compromiso Que se puso Desde el principio Que fueron seis meses De intentarlo De acuerdo Seis meses Se le hace un periodo Interesante de prueba Yo creo que sí Y en el caso Por ejemplo De algunos niños Que pasa mucho En el medio Del taekwondo Que hasta que No haces cinta negra No te sales Del taekwondo ¿Qué opina De eso Profesor? Hijo Es un punto Muy Muy difícil Me ha tocado En mi propio doyan Niños que Por ahí De cinta azul De repente Dicen Ya no quiero Yo creo que Son baches Hay ocasiones Son baches En los que Entran Y uno puede Ayudirlos A salir Y si salen Y continúan Pues pueden llegar A la meta De la famosa Cinta negra Hay quienes Entran a ese bache Y de plano Ya no salen Porque es una Que ya no disfrutan Puede ser que El combate Les da mucho miedo O simplemente Ya no les gusta La actividad Me ha tocado Platicar con niños Y les digo Cuáles son las ventajas De continuar Que cumplir una meta Es importante Porque esto se pasa A la vida diaria Cuando sean estudiantes Cuando trabajen No es lo mismo Estar acostumbrado A cumplir metas Que dejar toda la mitad Yo creo que Es una buena Forma de enseñarles esto Pero Si uno ya ve Que de plano No les gusta Y es un verdadero Mardirio Ir a la clase Pues también habría Que darle La oportunidad Bueno Sí Y quizás también A veces pienso yo Que no hay Decisiones Para toda la vida El que hayas Decidido algo En un momento De tu vida Pues no quiere decir Que vas a ser Esclavo De esa decisión Para el resto De tu vida Claro Me tocó una vez Un niño Que me acordé Casi siempre Cuando llega el niño Me dice Profesores Que ya no voy a venir Por la razón que sea Me gusta siempre Platicar Y decirles A ver Piénsalo el fin de semana Nos vemos el lunes Y platicamos Consultalo con la almohada Y platicamos el lunes Y un día Una mamá me dijo Bueno Casi siempre me funciona Y continúa Y un día Una mamá Me dijo Mi hijo No quiere ya venir Entonces ¿Qué hago? Y le dije Tráigalo Y yo platico con él Y entonces Fue y le dijo A su hijo Y la respuesta Fue esta Dice que no quiere venir Porque a todo el mundo Convence Entonces Ya no quería venir Porque sabía que Le iba a convencer Y iba a seguir practicando Vino Lo convencí Y se quedó un rato Practicando Llegó a Cinta Negra Llegó a hacer El mundo Y después ya no quiso continuar Pero bueno Se logró también Una meta importante Entonces a veces Sí Sí va la pena Como que Platicar con ellos Y darles Los beneficios Que pueden obtener Quizás también Para asesorarlos Porque se puede confundir Con un arranque ¿No? Ahorita ya no quiero Claro Puede coincidir Con una mala clase Una mala experiencia En un torneo Un mal combate ¿No? Un golpe Entonces si uno Les hace ver Que bueno Fue un mal rato Pero toda la parte Bonita que pueda haber Después Puede ser que ayude Para que continúen ¿Cómo se debe De tomar una mala experiencia En un torneo? Yo creo que En la competencia Se debe trabajar Mucho tiempo Antes de ir a la competencia Yo veo de repente Niños que van a la competencia Y no saben Qué va a pasar realmente Entonces pues Una experiencia traumática ¿No? Ya sea física O mentalmente Si yo a un niño Le cuento perfectamente Qué es lo que va a pasar A qué se va a exponer Cuáles son los riesgos Va a ser mucho más fácil Que él pueda Con una derrota ¿No? O con una mala experiencia De una patada Fuerte en la cara Pero tiene que saber Qué va a pasar Si es una sorpresa completa Seguramente Va a decir Yo ya no quiero El objetivo Para la competencia Importante Yo a los niños Les digo Lo que yo quiero Como objetivo Para su primera competencia Es que conozcan Lo que es una competencia Que le echen Todas las ganas del mundo Y ya El resultado No lo mencionamos Porque realmente No importa Sino el rendimiento El desempeño Que ellos vayan Lo hagan con muy buena actitud Y ya si no se logró El objetivo Por falta de trabajo Técnico, táctico Pues se puede mejorar En la entrada Pero no tiene caso Si una competencia Ya genera presión Si yo además Como entrenador Profesor Le digo Y además Necesito que ganes Entonces es una presión Extra Que no tiene sentido Entonces usted Recomendaría Como algo positivo No hablar De resultados Ni antes Ni durante Ni después de la competencia Para nada Sobre todo con gente Que está empezando Con niños Que es su primera competencia Ya con los niños Que tienen experiencia A lo mejor De selectivos estatales Que ya tienen nivel De olimpia nacional Obviamente ya se pone Se pueden poner objetivos Mucho más ambiciosos Ahora es muy importante Esto lo he trabajado mucho Con atletas De alto rendimiento Estoy trabajando Con un competidor De esquí acuático Que es el actual Campeón mundial juvenil Muchas veces Tanto entrenador Como atleta Y de ese nivel Antes de la competencia Piensan En el resultado final Que es ganar Si yo estoy pensando En ganar nada más Se me olvida pensar En cómo tengo que hacer Para llegar a ganar Eso yo me explico O sea Si yo estoy pensando Tengo que ganar Tengo que ganar Tengo que ganar Mi atención se fue al final Y me faltó concentrarme Y ponerme atención En cómo debo de competir Qué debo de hacer Desde el primer minuto De la competencia Hasta el final Y si hago ese proceso Correctamente La consecuencia va a ser ganar Entonces muy importante En dónde debo centrar La atención Bueno eso Quizás sería Bueno Importante Para Bueno Esto es difícil De admitírselo A los niños Me imagino Pero Quizás podamos Más adelante En esta entrevista O si se puede En otra Hacer un episodio Para atletas De alto rendimiento O ya competidores Mayores O ya competencias Pues Estén Días Más adelante